Lo que pasó el día del lunes, siendo las 10 de la mañana, que Charilloana... Charilloana y Lionel Gómez, teníamos unos amigos que le mandó un dinero. Jodemos con Gallo y él le mandó la cuenta de la niña, sin saber que esa plata era una extorsión, y ellos se acercan al banco a retirarla. Como era un amigo de él hace rato, hablaba con él por celular, no personalmente, sino por celular. Él llega y se va con la mujer a retirar el dinero. Cuando él va a retirar el dinero, lo retira, que sale del banco. Está un capturado por el gaula. Estamos hablando... nombre no, porque lo conocemos como el gallero, el mono, el gallero. Gallero, el gallero, porque todo se... Entonces, a él lo conocemos hace como un año atrás, en una gallera, jugando gallos. Él llega a la casa a tomar, normal, como cualquier persona. De ahí él se va y no sé por dónde arranca. Después ya a los meses, el tiempo vuelve y se comunica con Lionel. Y le comienzan a hablar normal. Le dice que le va a traer unos gallos para que le cuide. Él me dice a mí, yo le digo que sí. Trae tres gallos a la casa. Y siguen hablando normal. Pasando dos semanas, tres semanas, no sé, no le puedo confirmar. Le dice que le manda un dinero para que se lo retire. Que él tiene unos trabajadores en la finca y no puede salir a que le haga el favor. Dice que le preste la cuenta para mandarle un dinero que tiene unos trabajadores y necesita pagarle el sábado que tienen quincena. Entonces, Lionel le dice a la mujer que le preste la cuenta. Sí, se la manda, normal. Y Lionel le dice, no, la mía está bloqueada. Entonces, mándeme otra. Entonces, le dice a la mujer, a Chari, démosle la cuenta suya para que le manden ese dinero. Ella, de confianza del marido y de ella, le manda la cuenta. Le mandan la plata. Cuando Lionel y Chari y Joana se direjen al banco el lunes a las 10 de la mañana a retirar esa plata, se dan cuenta que la plata que él le dice no hay. Dicen que son 5 millones de pesos. Apenas hay un millón de pesos en la cuenta. Normal. Entonces, él lo llama, saca el celular normal, como son amigos. Le saca y le dice, perro, la plata que usted me dice no hay en la cuenta. Entonces, él dice, marica, ahí me consignaron 5 millones. Tienen que dar los 5 millones. Él le dice, no, hay un millón. Entonces, ellos están hablando por su lado porque no hay la cuenta. En ese momento que están hablando, los capturan. Dicen que los capturan por extorsión. Ellos que han sorprendido porque nunca son... Sí, no trabajan con ninguna banda, no trabajan con nadie. Ellos ganan la vida en una finca... Lionel en una finca trabajando y Charillo van estudiando, estudiando enfermería. ¿Sí ven? Entonces, yo quiero que la comandante se retrate lo que dijo. Que ellos son de la segunda marquetalia. Es una gran mentira. Nosotros vivimos en Pérnamo y es una mentira. Yo quiero que ella se retrate lo que está diciendo. No. 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 No.